¿Qué es el terremoto de Sinchona? ¿Qué es el terremoto de Sinchona? Cientos de deslizamientos que dejaron comunicada a la región por muchos días y sabemos que es una zona muy compleja, tectónicamente compleja y además su topografía hace que sea vulnerable a la ocurrencia de deslizamientos, principalmente cuando las laderas están cargadas, cuando los suelos están cargados de fluidos. Entonces es necesario su monitoreo y es necesaria su comprensión. Por eso estamos instalando instrumentación sísmica en el campo cercano para poder entender esta falla. Para decirlo simple, una persona no puede ser electo más de dos veces en el mismo puesto. Salvo el caso de los alcaldes, quiere decir que si una persona ha sido electo ya dos veces como regidor o ha sido electo ya dos veces como síndico, no podrá postularse otra vez para ese mismo cargo, pero sí podría para otro distinto. Gracias. 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 Gracias.